¿Sabes qué tal? Soy Andrés y os vengo a traer mi lista de las mejores fragancias para otoño que os puedo ofrecer. Esta es la lista más refinada que he hecho en mi vida para otoño. Esta es como la tercera lista que hago y esta es la más revisada, la más curada digamos. Hay cosas netamente otoñales. Aquí no hay nada de cosas frescas que yo podría decir. Voy a usar estos frescos aunque sean otoño, que también hay de ese tipo de fragancias, pero no. Estas fragancias son netamente otoñales. O sea son de estas que tienen esa pesadez necesaria para traspasar un poco el frío. Algunas de ellas, que os lo diré con detalle, cada una funciona muy bien para la lluvia. Hay otras que son más especiales para ocasiones especiales, otras más para uso diario. Algunas incluso un pelín frescas. Bueno, son 10 fragancias y 2 menciones especiales que os voy a empezar a decir ahora sin más. Y son menciones especiales 2 y la primera de ellas es Nuit de Issei Miyake. Esta es la versión eau de toilette, no la eau de parfum. La eau de parfum para mí no tiene tanto encanto como la eau de toilette, que huele como a bosque oscuro y tiene cierto frescor. Esto de frescor oscuro es una cosa que no se encuentra mezclada muchas veces. Y aquí tenemos un frescor oscuro encantador. De todas las que voy a decir, esta es la más fresca de todas. Tiene un encanto especial. Vale la pena como mínimo conocerla. Nuit de Issei Miyake. Y la segunda mención especial es Private de Mercedes Benz. Esta es una fragancia que huele a oud, maderas, frutas secas. Es un olor bien particular, súper diferente, súper de calidad. Es un olor bien oriental, que no es una bomba, ni mucho menos. Es un olor que se queda cerca, denso, pero tiene un encanto especial. Lo que me gusta sobre todo esta fragancia es que es súper diferente. Yo creo que vale la pena que la mencione en algún otro video. Es más o menos del tipo de fragancia de Penhaligon's Halfetti, para quien lo conozcáis. Es ese olor tan particular que tiene. O sea, bien especial. Bueno, eso fue Private de Mercedes Benz. Número 10 de esta lista es Arabian Night Silver. Esto es de Arabian Oud. Y es una fragancia bestial. Esta es una fragancia que yo la califico como fragancia de discoteca. En el sentido de que si estás dentro de la discoteca con esto... Bueno, siempre y cuando quieras llamar la atención, dentro de la discoteca. Es la típica fragancia que a 4 metros, aunque esté lleno de personas, ya se empieza a sentir tu aroma. O sea, esto es una auténtica bestia, bestia, bestia. Masculina, moderna, bestia, ambarada, afrutada. Pero masculina, porque claro, ambarada, afrutada... Puede ser femenina, no. Tiene la parte de musgo, madera, tiene una parte masculina. Es una bestia. Pasa a ir por la noche, no especialmente formal, no especialmente sofisticada, no es una fragancia seria. Y mira, te voy a decir la número 9. Esta es la número 10 de la lista y esta es la número 9, que es una fragancia como para el mismo tipo de uso. En el sentido de que son las dos informales, las dos son para salir por la noche, las dos son divertidas, aunque esta es más divertida que esta. Es que esta tiene como una personalidad más normal. Esta es como una bestia implacable, arrolladora pero juvenil, divertida. Esta es como su versión ultra bestia y esta es la versión de persona normal, para que os hagáis una idea. No es que vuelan parecido, pero digamos que el tipo de uso es el mismo. Esta es más caramelosa, tipo 212 VIP Carolina Herrera. Ese tipo, pero en mi opinión mejorado. Eso es lo que tenemos aquí. Tengo un vídeo dedicado por si queréis verlo. Siguiente. Esa fue la 9. La 8. Armani Code Profumo, no me voy a detener mucho aquí. Cuero, dulce. A las mujeres les encanta, a mi esposa esta fragancia le encanta. A mí no me gusta demasiado. Es una fragancia que tiene un resultado comprobado, al menos desde mi observación. Mi esposa, comentarios de otras amigas que he tenido. Es una fragancia que funciona. Para el otoño esta fragancia la veo incluso de uso diario, ¿sabes? Porque para un uso digamos veraniego, primavera, sería como más de ocasión especial, porque tiene cierto peso. Es una fragancia dulce, o sea no es una fragancia para usar todos los días. Pero en otoño y en invierno sí podría admitir uso diario. Bueno ahí tiene este encanto espectacular. Armani Code Profumo, una gran fragancia. Siguiente, número 7 de esta lista. Es la fragancia más de Chico Malo. Una de las más de Chico Malo que he visto en mi vida. Y para otoño es la mejor fragancia de Chico Malo que existe, que es Dark Rebel de John Barbatos. Y esta creo que está descontinuada. Una opción podría ser John Barbatos Vintage, que es lo mismo más o menos, pero tiene un aire un poquito más maduro. Esta puede ser como un joven en moto con chaqueta de cuero. Y este es como un hombre en moto Harley Davidson, pero ya de 35 años hacia arriba. Pero esto también lo podría usar a 25 años también. Podría ser. Bueno Chico Malo, espectacular, cuero, rudo, crudo. Una cosa muy muy especial. Esa fue la número 7. Que no tiene nada que ver con la que viene ahora. Nada que ver. Porque esta es una fragancia refinada, sexy a más no poder. De caballero, sexy, encantador, cercano, que te invita como a acercarse. Ese tipo de fragancia. Tuxedo de Yves Saint Laurent y la voy a poner en empate con Mustache de Rochas. Es una fragancia muy parecida. Esta es como la versión orgánica de mayor calidad de esta, pero el aroma es muy muy similar. En mi opinión no es una fragancia de estas que uno huele y es como wow, qué cosa más moderna, qué cosa más espectacular. Incluso a primera impresión. Yo cuando la olí por primera dije bueno, no está tan mal. No está tan mal. Esa fue mi primera impresión. Cuando la empecé a usar, un par de veces. Esta la he usado un par de veces y esta la he usado algo más. Porque esta la tengo hace menos. Esta me la compré de hecho porque la vi en el canal de Demi Rowling, que la nombraba como la mejor fragancia para hombres. La definitiva. Si tuviera que elegir una para toda su vida. Elegí a esta y dije... Dios mío, la tengo que tener. Y ahora ya la conozco mucho más y os puedo decir que es una fragancia buena. Lo que os estoy diciendo. En mi visión está hecha para el otoño. Se podría usar en invierno por supuesto, sí. Primavera, bueno verano. Tendría que ser en ocasiones muy especiales y de noche sobre todo. Pero bueno, otoño. Invita como a acercarse. Esta típica fragancia cordial de gentleman. Incluso te podría decir hasta tierno. Para que os hagáis una idea. Esto es una fragancia ambarada, amaderada, un pelín atalcada. Y es una construcción que del tipo también, para que hay una idea del tipo. No es que se parezca mucho, pero sí que se parece un pelín a Dior Homme Intense de ese tipo. Tuxedo de Yves Saint Laurent y Mustache Rochas. Esta es la EDP. Eau de Parfum tiene que ser. Siguiente fragancia. El Padrino en otoño. Acqua di Parma Oud & Spice. Esta es una fragancia nueva que salió este año. Hice un vídeo dedicado a esta fragancia. Es una fragancia espectacular. Especias. Tiene una parte como cuero, oud, maderas. Y tiene una parte como de algodón de azúcar. Entonces todo esto, en ningún momento la fragancia, digamos que es ultra masculina. No es nada femenina. Porque como dije algodón de azúcar, podría uno interpretar como que podría ser femenina. No. Esto es autoridad en una botella. Autoridad. Esa es la típica fragancia que uno... Que va con esa densidad de autoridad. Que como que si entras en esa nube, sabes que ahí hay algo importante. Si queréis saber mucho más de esta, podéis ver el vídeo que le dediqué. Siguiente fragancia. Bvlgari Man in Black. Esta fragancia la vengo nombrando como hace tres años. No me deja de gustar. A veces en periodos la he reemplazado por fragancias que son más caras con un olor similar. Tipo Parfums de Marley Eros, por ejemplo. Pero es que esto... También tiene un toque a Acqua di Gio, perdón, Armani Cote Profumo. Un recuerdo. Pero estas únicas, mucho más especiadas. Es una fragancia espectacular. Esta es la típica fragancia que tiene una magia especial. Y te voy a decir otra cosa. De todas estas fragancias, esta en otoño es la que veo más versátil de todas. Si fuera en verano no la vería versátil. Si fuera en invierno podría ser un poco versátil. Primavera tampoco, pero en otoño yo me podría levantar con esta fragancia e ir a ocasiones especiales con esto. Informal, formal, de noche, día, uso diario. La veo perfecta. Digamos en el contexto de otoño. Siguiente y quedan solo tres. La número tres de esta lista es Jubilation 25. Yo cuando la conocí... Un olor raro, un olor raro. No fue hasta que la empecé a usar que empecé a decir... Vale, ya entiendo más o menos cómo se desarrolla la fragancia. Y no fue hasta que pasó un tiempo que dije... Esto es una genialidad. Es una genialidad. Es un olor que huele a pura... O sea, ya te decía que esto era como autoridad. Pero esto es como una autoridad un poco canalla. La de Aguaipanma Uta Spice. Porque es como más del padrino. Es como una autoridad mafiosa. Pero esta huele a jefe puro. Millonario jefe total. El jefe definitivo, más o menos. Bueno, hice un vídeo de la fragancia que más huele a la jefe. Esta estaba dentro de esa lista. Además huele a fragancia cara. Huele a perfume caro. De todas estas fragancias, esta es la que más a perfume caro huele. O sea, si quieres ese punto de distinción, en ese sentido, de pura clase y poderío. Esta es la fragancia. Tiene una parte como oriental de Oud. Esa es la parte central, la parte oriental de Oud. Y bueno, tiene un montón de matices. Un poquito afrutado, un poquito especiado, madera. Pero digamos que todo en torno a este Oud, tiene como esta parte frutal. Como que dan ganas como de morderla. Me pasa con esta, y me pasa con M7 de Yves Saint Laurent. Tienen eso, ¿sabes? Como una parte como de cherry, así que... Amoche. Jubilation 25. Número 2 de esta lista. Tom Ford Ombre Leather, que es la última versión, la Parfum. Para otoño es una de las mejores fragancias que se pueden utilizar, en mi opinión. Es una fragancia de ocasiones especiales, ultra sexy, moderna, que huele a cuero. Es una locura. Esta es una fragancia de locura. Os invito a ver el vídeo, si queréis conocer más de esa. Y número 1 de esta lista es un empate. Pero antes del empate os voy a decir que tengo mi fragancia. Como vosotros sabéis, Andrés Croxatoman, que la lancé hace poco. Ya estamos sin stock, pero bueno, para los que lo estáis por recibir o quienes la tenéis. Es una fragancia que para otoño funciona de las mil maravillas. De hecho, si tuviera que elegir una estación del año para esto, sería otoño, primavera. Quizás verano no sería lo mejor, aunque también se puede usar, es bien versátil. Invierno también, pero otoño y primavera funcionan de las mil maravillas. Es una fragancia gentleman, limpia, con peso, con parte fresca, sexy. Para mí es la fragancia definitiva, del hombre definitivo. En mí, desde mis ojos. Estoy haciendo un vídeo dedicado, contando mucho más sobre esta. Y las número 1, que son un empate de esta fragancia. Son dos fragancias que tienen una vibra similar, pero tienen una diferencia de precio brutal y también una diferencia digamos en aromas. Aromas diferentes, pero digamos que una vibra similar. Ambas son de caballero otoñal total, definitivo. Y una de ellas es... Bueno, ya os la daré en segundo lugar. Es una de mis fragancias favoritas de este momento de la historia. Creo que no la he nombrado nunca y ahora os lo voy a decir. Bueno, y la otra es... 30 euros, Bentley for Men Intense. Créeme, de las mejores fragancias del mundo, que se pueden conseguir por menos de 30 euros. Eso es esto. Ten en cuenta que es una fragancia seria, no especialmente moderna. Bueno, sí que es moderna, pero es una fragancia seria. Un poquito madura, pero muy moderna. Eso es esto. Y es espectacular. Aromáticamente es un show. Es una de gran calidad. Es una composición muy buena. Sencillamente muy buena. He hablado muchísimo de esta fragancia, Bentley for Men Intense. Y la otra, que es una fragancia que no he nombrado mucho, o alguna vez lo he nombrado, de una fragancia que he descubierto hace poco. Aunque la botella la tengo hace más de un año. La he olido, la he probado muchas veces hace más de un año, pero la empecé a usar hace una semana. Es una locura. Nunca la había yo valorado. No la está mal. Es como un Gucci intenso, un más fuerte. Cuán equivocado estaba, Dios mío. Un asomato duro. Bomba de azafrán, sándalo, oud, especias, músico. Lluvia. No existe una fragancia mejor que esta. No existe. Tiene un peso que traspasa el frío, traspasa un poquito la lluvia. No como una bestia. No, pero tiene el peso, digamos. Tiene la densidad suficiente para proyectar por sobre eso. Ultra sexy. Masculina. Ultra de todo. Mira, para otoño yo la... Si te vas muy bien vestido todos los días, yo podría usarla todos los días. Con una proyección, con un encanto de otro planeta. De otro planeta, sinceramente. Esta es la número 1 junto a Bentley for Men Intense, porque he tenido también en cuenta el precio. Señores, para otoño esta ha sido mi lista. A vosotros, gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima. Chao.